El candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, anunció que acudirá a los tribunales luego de que el Instituto Nacional Electoral impuso una multa de 197 millones de pesos a Morena por presuntas irregularidades en la operación de un fideicomiso para apoyar a los damnificados de los sismos de septiembre de 2017. La Secretaría de Relaciones Exteriores informó que el 25 de julio, la ministra de Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, realizará una gira de trabajo a la Ciudad de México encabezando una delegación de alto nivel del gobierno de esa nación y sostendrá una reunión con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, y con el candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador. El Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México investiga las razones por las que unos 1.329 altavoces fallaron durante la emisión de la alerta sísmica la mañana del 19 de julio, informó el director del organismo, Idris Rodríguez. México y Canadá advirtieron que responderán de manera recíproca a una eventual imposición de tarifas sobre sus exportaciones automotrices a Estados Unidos, que además impactará de manera negativa la cadena de abastos entre los tres países. La Real Federación Española de Fútbol presentó de manera oficial a Luis Enrique como nuevo director técnico de la Selección Nacional desde la Ciudad del Fútbol de Las Rosas. El cantante mexicano Carlos Rivera es el tercer coach de La Voz México, anunciado por Televisa debido a sus cualidades vocales e histriónicas y por su fuerza interpretativa, reconocida por la crítica nacional e internacional. Raúl Padilla López, presidente de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, dio a conocer que con una gran muestra de cultura y literatura, India será el país invitado de honor de la edición 33 de la FIL Guadalajara, a realizarse del 30 de noviembre al 8 de diciembre de 2019. Notimex, comunicación global.